Palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas, las palmas arriba, 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 arriba Buenas noches, Santa Silvina, buenas noches para todos Buenas noches, complejos, la amistad, vamos a comenzar nuestro show en vivo Para todos ustedes, a disfrutar bien arriba con esto que dice cuando usted quiera, maestro ¡Vamos! ¡Cumbia! Agrupación, milagros Sonando en vivo Sabor, sabor, sabor Baila Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Compartí cada ardiente deseo por ti Amor Y así descarté mi pasión Por rencor Y aquí estoy He vuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Y estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo a estar sin ti Y estoy adicto a tu piel A tu piel Y estoy adicto a tu piel ¡Sí! Con mucho adicto para Gisela ¡Oh! Muchas gracias ¡Para las seguidoras! ¡Sabor, sabor! Agro azul Me perdí Por el mundo buscando saciar Mi sed No entendí que era solo tu amor Que faltó Con mucho adicto para Gisela Y hoy quiero hacerte el amor Enredarme en tus brazos de nuevo Beso a beso encender el fuego Que tus labios yo sentí Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Y estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo a estar sin ti Y estoy adicto a tu piel Arriba, arriba, arriba A tu piel Baila, baila, baila Con sabor y sabor y sabor ¡Cumbia! Sonando la banda en vivo Románticas Y enamorados Y el Pegaso Para las familias Zacarías Ojo, dice, 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 dice Baila, baila, baila ¡Cumbia! Mi situación es difícil Ajá Y aguantarla no puedo No, ya no tengo la misma Sí Déjate, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo le explico al corazón Que hoy te vas? Te vas ¿Cómo decirle que sin él puedes seguir? Río ¿Cómo fingiré para que tú se denle cuenta? Y estoy Desde hoy ¿Y dónde estarás? Hoy junto a mí Hoy Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Rico sabor Que no te vuelvo a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Sigue, 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 sigue Que no te vuelvo a ver jamás ¡Cumbia! ¡Cumbia! Complejo la mental Santa Silvina Arriba, 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 arriba Baila, baila, cumbia Sola, papi Complejo, baila, 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 amistad Es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor Mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo le explico al corazón Que hoy te vas ¿Y qué? ¿Cómo decirle que si te puedes seguir? ¿Qué? Y gire para que no se te encuentran Y eso dice, dice Que desde hoy ya no estarás ¿Qué has conmigo? ¡Cumbia! Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Sigue, 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 sigue Para todos los románticos enamorados Un sentimiento amor Te vas Mientras salve Mientras salve Mientras salve ¿Cómo me puede asistrar que otro cambio se besó Que tu cuerpo se entregó A otro hombre en silencio Dice, 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 dice Como me cuesta creer Esto dice cumbia Que te olvidaste de mí De mi amor Tus celos me hizo así Tu orgullo me hace sufrir Esto dice, dice, cumbia, cumbia, cumbia Igual te sigo recordando Todo lo mismo Yo fui feliz Estando en tus brazos Rico, rico, rico Y así te olvido lentamente Tener de lejos Te hace bien Quizás no se puede amarte Quizás no se puede amarte Arriba, arriba, arriba ¿Cómo? Estoy llorando Porque tú te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Baila, 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 baila Me estorba el pensamiento Si no estás Si no estás Pero al final te cuentas Esto dice Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Yo no te merezco, no, 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 no No, no, no Ya me di la cuenta No, 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 no Por andarte que era el corazón Un montón de errores cometió Baila, baila, baila Ya me di la cuenta Por andar y quitar el corazón Un montón de errores cometió Para todos los románticos enamorados Para el chofer Fabián Claro que sí Fabián Sosa Héctor Abel Llora, llora Mi guitarrita Esta canción va para todas las bailarinas Con mucho cariño Esto dice Hola, qué tal mi princesa Atentamente tú leo Por un mensaje de texto Andas cargando al desprecio Sigue, 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 sigue La noche sangra tu ausencia Y en ella queda el desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tierra está mi amor Y no hay consuelo para mi Cada día te felicito Y este soy yo Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tierra está mi amor Y esto dice Espero que tú Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue mejor Baila, baila, baila Para todos los románticos enamorados De hecho vas Agrupación y la de arriba Baila, baila, baila Arriba, complejo, la amistad y de arriba Esto dice, dice, dice La verdad no te olvidé Ahora sigo queriendo Solo a ti Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Sabón, sabón, sabón Toda una vida traté De ignorar como dos lindas Esto dice, dice, dice Vas a verme conformado Y que al no tenerte a mi lado Y lo canta a todos Ha sido absurda agonía Y lo canta a todos Y dice Pero si no te suena más Yo sé que merecías más Dice Amores como tú Y sé Solo te viven una vez Baila, baila, baila Y solamente me quedo abrazando Lo que fuimos su día Que agonía Sigue, sigue, sigue A bailar, a bailar Románticos y que Y recordemos ¡Ay! Reco sabor Soñando la banda vivo Juntos y amigas Para todos Y recordemos Toda una vida traté De ignorar como dos lindas ¡Ay amor! Más haberme conformado ¡Bajá! Al no tenerte a mi lado Lo cantando Ha sido absurda agonía Bien, porque mi ser Perdón si no te suena más Yo sé que merecías más Amores como tú Como te dice Soluce y vive Una vez Solamente me quedo abrazando Lo que fuimos su día Que agonía Sigue, 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 sigue Me dices que te vas Porque ya no soportas Tu amargas soledad Sigue, sigue, sigue Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Esto dice, dice Que me rodea Una armadura de acero Difícil de penetrar Sigue, 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 sigue Sé que en verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Para eso, pero Mi voz se quiera Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Sigue, 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 sigue Baina, 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 baina Si tú te vas Me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir Sin tu voz, sin tu cara Complejo la amistad Me arrepentido de todos mis errores Sí Me suplico por favor Amor, amor, amor Que no me odies y que no me abandones ¿Por qué? Porque fuerte lo son Sigue, 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 sigue Baina, baina, baina Pero que rico mi vida Bajarita mi vida Complejo la amistad ¡Ven, ven, ven! Arriba, complejo Quisiera, yo quisiera No me metí ni en volar Quisiera, yo quisiera Me metí en tu nidito Quisiera, yo quisiera A llorar y solen más Quisiera, yo quisiera Quisiera, yo quisiera Quisiera, yo quisiera A besarte la boquita Quisiera, yo quisiera Ay, lástima que no puedo A bailar, a bailar Cuc, cuc, cuc Sabor, y sabor, y sabor Pajarito Me tocó Cuc, cuc Si yo toco Pajarito Quisiera, yo quisiera No me metí ni en volar Quisiera, yo quisiera Quisiera, yo quisiera Quisiera, yo quisiera Ay, lástima que no puedo No lo dejes de bailar No lo dejes de bailar Arriba, 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 arriba Sabor, sabor, y sabor No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Oye, amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena No vale la pena Asesina Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala Deja que te llores De que tu corazón Te devore Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Baila, baila, baila Baila, baila Para mi, Bovega Para su señora ¡Vamos, Bovega! Con sabor, sabor, sabor Sonando la banda, amigo Esto sigue, sigue, sigue 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me decides así Indiferente, indiferente No seas ingrata Con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata Con tu Vicente Una sonrisa, una caricia Una mirada, una florezada Ni una sonrisa Ni una caricia Ni una mirada Ni un florezada Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¡Cumbia! 488 kilómetros de ida Para bailar, para bailar, para bailar Para bailar 488 kilómetros de vuelta Para petrolear toda la noche ¡Claro que sí! 488 kilómetros de ida Así que... 488 kilómetros de vuelta ¡Corre val, baila, baila! ¡Joy, baila, baila, baila! ¿Y qué le pasa a tu camión? ¿Qué le pasa todavía? Que no arranca No arranca Vamos allá Llorando agrupación, milagro de me Para todos ustedes ¿Qué le pasa, qué le pasa A mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa Que no arranca Arranco tan buena, con tan buena dirección Necesito bastante ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranja? Con tan buena, con tan buena dirección Y está dura, y está dura en la palanca Así, así, así Goza, goza, goza Baila, baila Move, move Arriba, arriba, arriba Fiesta, 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 fiesta A mover, a mover Goza, goza, goza Mi cumbia sabrosa Muchas gracias Agrupación Milagro Mueva, mueva, mueva Eso Baila, goza, baila Con agrupación Milagro En vivo Sigue, 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 sigue Mueva, mueva, mueva Sabor, sabor, sabor Ropa, ropa, ropa Cumbia, cumbia, cumbia A gozar, a gozar Una más Para la gente de la cantina Acabamos Suena, acordeón, suena Sigue, 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 sigue Saborando la banda en vivo Agrupación Milagro Para todos ustedes Para todos ustedes No lo dejes de bailar No lo dejes de bailar Eso Mover, 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 mover Para todos ustedes Una vez más gracias, complejo la amistad Gracias a todos los bailarines Haciendo junto a la fiesta Suena, suena, suena La banda en vivo Agrupación Milagros para todos ustedes Eso Para la cumpleaños de la Mirna Eso Para el amigo Vega Eso Con su vivienda Se pierde un olor Se pierde un olor Un olor Con el sol de mi corazóncito Lo dice Nació en mi pecho No voy a llorar Frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién va a llorar? No voy a llorar Dejo bailar y la amistad Si vienes que me va a matar Aquel sentimiento y hasta pone el viento Que mata o acaricia Hay cosas que yo no sé Cómo puede suceder Me duele tu infancia, más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Para todas las familias Sánchez, con mucho cariño Claro que sí Agrupación Milagro Amigos Románticas y qué Y recontra enamorados Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Dice, 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 dice Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaría a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si, como no, aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Sonando la banda en vivo para todos ustedes Que viva el amor Amor, amor Para la chica de la cantina En la trafic Esto dice Tu, go ¿Qué más tienes de mí? De mi amor Niña, todo Te di Rico mi vida Te di Te di Mi cariño Te di Mi confianza Te di Mi calor Suena, 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 suena ¿Qué más quieres de mí? Si mi vida Te di Esto dice, dice, dice ¿Cómo? Por tan solo un segundo Por tan solo un poquito De tu gran pasión Y todo para que Para que tan favor Para que ilusionaste Para que enamoraste Dice Mi corazón Baila, baila, baila Y todo para que Si al final yo sentí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Como sufre ese corazoncito Ya tú sabes, compadre Para Fernando Moreno Y su programa A todo ritmo Dice, dice, dice ¡Cumbia! No puedo remediar El sufrimiento Que ha causado Esta separación Sigue, sigue, sigue Mi vida se ha quedado En un momento ¡Cumbia! De tristeza y desesperación Baila, baila, baila La gente La gente sin saber Continuamente Me pregunta ¿Qué ha sido Todo de ti? Y simula Sonreír ¿Cómo? Nada les Puedo decir Y así Mientras el tiempo Va pasando Va creciendo Esta tristeza En fin Me muero Por tenerte Entre mis brazos Y que Pero ya está Tu vuelta A seguir Dice, 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 dice Comprendo A los votos Que yo soy Sin tu querer En esas lágrimas Nunca se aclararán Hasta que La seque es tu Háblame Si quieras Cuanto bien Me haría oír En vos Hazlo ya Ni siquiera Unas palabras Y después A los El agua Se me está Haciendo Pedazos Sí Te juro Que más nada Puedo hacer ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? Llorando Estoy en una revista ¿Cállos? No No quiero venir Sin ti Amanecer Para el chofer Un saludo ¿Dónde está? ¿Está bailando? Está bailando ¿Está bailando? Esto sigue 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 Sí señor Muy buenas noches A todos los presentes Sí señor Agrupación Milagros Nos ponemos románticos maestro Todo el mundo con las palmas Arriba, 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 arriba Para todos los románticos enamorados como siempre La bata sonando en vivo Ritmo bien pegadito para bailar claro que sí Para todos los enamorados esta canción que dice dale Que es triste señor que olvidara un gran amor Un amor como el tuyo Que me hizo tanto daño ¡Venga! Imposible de olvidar ¡Ey! ¡Eso es! Para bailar bien pegadito Para Ilel López Mucho cariño Dice Que es triste es conocer Estar con decisión Después de amarnos tanto Y tener que dejarnos porque así es el amor Pero más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das conmigo y me dejas morir Sabes que te amanecí llorando y desde que te fuiste no te voy a olvidar ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas y de tantos besos y de tantas noches y de tantas noches y que no quedé Aunque nos amamos hasta el amanecer Fue lo que falló ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar, volverme a enamorar Será muy difícil sobrevivir Si un amor es que pudo hacerme feliz Todo se terminó Te juro que... Todo se terminó ¡Como! ¡Dejo la amistad! Todo se terminó Sigue, 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 baila, baila, baila ¡Venga! ¡Ah, ah, ah! Abre el cajito Y yo me enamoré De ella Para Graciela Ríos Con mucho cariño ¡Suena, suena! Agrupación milagro Yo me enamoré De ti, de ti, de ti Anoche ¿Qué? Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré El que no sabe lo canta bien fuerte Y dice... Anoche, yo me enamoré Más de él Que lo mágico que es el amor Dice, dice... Sentí cercano a ti Al besar Yo tus labios Mi corazón Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mierda En la eternidad No me amenaces corazón ¿Por qué? Porque un día de esto Te juro que me voy ¿A dónde te vas a ir? A sentarse en el... Me voy con vos Vamos No me amenaces Suena en vivo Y esto dice... Vamos Maxi Escucha No me amenaces No me amenaces No me amenaces corazón Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Chao, adiós Pero no me amenaces No me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Lo canta todo y dice... ¿Cómo? Porque estás Que te vas y 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 te vas ¿Y dónde has ido? Perra traidora Y yo estoy esperando tu amor ¿Amor? Esperando tu amor Esperando tu amor ¿O qué? O esperando tu vida Sigue ¡Venga! El día de la boda Se fue mi alegría La que yo quería Se burló de mí Qué cosas extrañas Que tiene la vida Pues aunque sabía Que me destrozaba No quiso ser mía Me dejó de lado Y con uno de Santa Silvina Se fue Me quedé llorando Con mi desconsuelo Por el desengaño Caribe se dejó Pero todo cambia Y después de un tiempo Regresó dolida Buscando mi amor Pero ese cariño Ya sea mi amor Ella lo mató ¿Cómo? Muy enamorado Le di yo tu mano Dijeron que sí Baila, baila, baila Fijamos la fecha Para el matrimonio Todo te confes Poderoso Unas ya esperamos El día anhelado Más algo pasó Baila, baila Baila Llamaron a misa Tú nunca llegaste En vano esperé De la rica Tenía la casa Tenía el vestido Y así me dejó Oye Triste canción de amor No quiso la ingrata Cásarse conmigo Con otros después Solo me he quedado Con esta tristeza Y amargo dolor Pidiéndole al cielo Que sea muy feliz Que sea muy feliz Y se dice Aprenda ahí Que lindo que el amor Bonito Un amor distinto Un amor ideal Ahí va Con miles de cendaches Hermosas Con cintura y todo Lo que puedes desear Dice, dice, dice Más dice Que pasó de repente El amor ardiente Se tornó gracia Oye Nacho Dice que la breguera La niña Se acabó de flor De felicidad Y esto dice, dice ¿Cómo? Fui uno más Uno más, uno más En tu cadena De mentiras Tu juguete Fui uno más Perra traidora Y caray Me tocó perder Hoy me tocó llorar Llora Chachi, llora Fui uno más En tu cadena De mentiras Tu juguete Fui uno más ¿Y qué? Dice Y caray Me tocó perder Hoy me tocó llorar Llora Fabián Sosa, llora Y caray Me tocó perder Hoy me tocó llorar Perdemos juntos Y caray Y caray Me tocó perder Hoy me tocó llorar Románticos Y recontra el bravo Para la próxima Un poquito menos Sintiéndote Sabiendo que Me amas Deseándote Y amándote En llamar Yo quiero que sepas Que soy yo El hombre que te ama Con pasión Pero estás dormida Mi amor Los sueños te dominan Te dominan Te dominan Te dominan Despierta corazón Que me estoy quemando Y no podré Tal vez esa noche moriré Y tú estás dormida Muy dormida Muy dormida Muy dormida Amor, amor, amor Él ya jamás Amor, amor, amor Él ya jamás Tan fácil Es que es enamorarme Y tan difícil No olvidarte Porque en la vida Me curaste Y hoy te lo he visto Y hoy no estás Y aunque me duela Ver tu foto Yo entreno A mi curación Un rato O si mañana Te vuelvo a encontrar Y esto dice Ya no sé Disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti se va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez No se va Quédate otra vez Que se va la perdida Que daño la vida Que mi corazón no olvida Un amor así no se unida Y no se va, no se va, no se va Venga Solo te pido Un día a la vez Un día a la vez Un Paraguay Necesitado Un encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que ahora está peor Escuchándolo Eso dice, dice Hay mucho egoísmo Y que Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Y hoy Y hoy Y hoy Y mañana Quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Sigue, sigue, sigue Venga Amor Porque desde que he partido Todo terminó Te prometo Desde lo más profundo De mi corazón Que volveré a estar con ti Te quiero Sube, sube, sube Aún puedo ver el tiempo al fin Y tu triste mirar Es donde quise esta anima Y yo Volveré Solo por ti Ay, qué difícil es Vivir sin tu amor La corta dice Espérame Espérame Que el tiempo mandará Solo contigo Un año no es un síguo Y yo Volveré Y es a mí siempre así Que el tiempo pasará Para Cancela Ríos Esta canción es Fernando Moreno Y el programa TR Cachaquero Monterrey México Siempre estaremos juntos Solo tú y yo Te quiero tanto amor A ti no vas Un año no es un síguo Y yo Yo Volveré A estar contigo Te lo juro Y es en mí siempre así Que el tiempo pasará La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Con sabor 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 Siempre perdón La gente Si no tanquina esta noche Esta noche No canto como las noches El motivo les diré A ver, a ver, a ver Es que se encuentra presente La causa de mis penales La mujer que de mi mente No puedo arrancarla No Y con respeto Me dejen cantarle a ella Cántaselo Me dejen cantarle a ella Y solamente la canción Dice, dice Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonito Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Sigue, sigue, sigue Mírenla, mírenla Cómo quiere que ya la olvide Si dentro de ti Mi alma vive Mírenla Y él me lo brinda Sí, síguo La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita A mí está subiendo Sonando en vivo Sí, señor No, 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 no Bueno, vamos a poner el ritmo Como te va con él Qué linda la foto Con los conservas Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando al mar Arriba, 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 arriba Fiesta, 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 fiesta 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 Si de aquí eres te amo Ni siquiera hablar Digo mil preguntas Suena, 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 suena Y no la discuna A veces una vez Amén Si ещё i'm so depressed Que puedas contestar Arriba, arriba, arriba Y había dos pasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera durmié en la casa anoche Es evidente que se te nota en la piel En el rastro de ayer ¿Por qué no te puedes a mirarme sin culo? Tú preferiste hacer mi cámara azul Es evidente que me cuesta creer Eso tanto es por ver A mi pasión en la luz Sobre el mar de vos Y se desea la puerta Si tú me recuerdas que todo se va Y si aún no es fina Si lo pienso en frío Pero esto que no sea verdad Tanto perdido que lo dejo Sigue, sigue, sigue bailar De la oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo Desde que nos llenas con el tiempo Y dos mil segundos Arriba, arriba, arriba Una disculpa A ver si una bella Viéndome de frente Que puedas contestar ¿Por qué había dos pasos en la mesa? Si yo ni siquiera dormía en la casa No, es evidente que se te nota en la piel En el rastro de ayer ¿Por qué no te puedes a mirarme sin culo? Tú preferiste hacer mi cámara azul Es evidente que me cuesta creer Y se falta el porqué Y se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansando Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime en serio la boca que te besa Si tú nadie ya sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro gato Y te tapaste unido Dime en serio la boca que te besa Dime en serio la boca que te besa Y me dijo todo se va Arriba, arriba, arriba Todo se va Yo todo por daño casi viento en la mar A cambio de vivir sin sentir nada Sigue, sigue, sigue bailando Y sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos maltean Pero aún no me matan Vente lejos, arriba, arriba, arriba Cuarteto, cuarteto, cuarteto ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Feliz día del trabajador! ¡Ah! ¡Sí! Dice Y se supone que ya te olvidé ¡Oh, oh, oh! Que lo de nosotros ya descansarás Dime que algo con mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro gato Y me tapaste a mí no ¡Así, así, 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 así! ¡Vosotros dos! ¡Cómo dice! ¡Ah! Yo con lo contrario casi pierdo el alma ¡Baila, cuarteto! ¡Baila, dale! Pa' no sentir tu arroz que me desana Traté de negociar Traté de negociar ¡Esto sigue, 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 sigue! ¡Que tus recuerdos matan! ¡Y ahora! ¡Pero aún no me matan! ¡Esto dice! ¡Ah! ¡Saca la bailada, Fernando! ¡Saca la bailada! ¡Ya! ¡Mueva! 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 Agrupación milagros Fabián aspirado, el enamogado Me puse los zapatos, me traje una perfumada Me voy a la bailar, la toma algunas cuantas Estoy en el de la noche, ya se agotó la banda Voy con los muchachos, pero está medio lento Yo en la cacería siempre he enfocado atento Hay una morocha sola, se está moviendo Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de cara No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la mano Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de cara No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la mano A mí me gusta la morocha Y mi amigo tiene una ruedecita Y ella tiene un cuartito, se vio de la Y si pone un reggaeton, se baje lento Lento, lento, pero si es tranquilo Obrido Espero, pero si estoy bien, mi amor, yo soy así No quiero meter cuenta, pero si me di completo No quiero meter, dentro yo estoy bien, no ¡Eeeh! Agrupación, mil negros Sonando en vivo Para todos los bailarines con mucho color Y que gracias por hacer juntos la fiesta Sonando tu banda en vivo ¡Eeeh! Esta canción que dice así ¡Tú! De ver que no te traes tan bien Estás sola porque estás tan sola y no te Suena, suena, suena Y sigues engañándote Mucho es tan claro que mi idiota no te sabe mi querer Baila con la agrupación Por lo que me cuentas, si ha de tu cuento que te va a perder Dices que no te compras lo que no te llevas y yo no puedo hacer Y tú sufriendo y teniendo aquí Aprovecha que estoy frente a mí Dices si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Y para eso y más Para eso y más Tú dímelo nomás Tú dímelo nomás Y si te falta alguien que sirva de pretexto Arriba, arriba, arriba Para que tú ya lo peces por completo Y... Úsame y verás Úsame y verás No te arrepentirás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo haces ¡No te arrepentirás! Sabroso, sabroso Agrupación Milagros Sonando en vivo Sonando la banda en vivo Con mejor amistad Para todos ustedes Agrupación Milagros Y... ¡No te arrepentirás! 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 ¡Opa! ¡Dice! ¡Opa! Vénteme otra vez Una, dos o tres Lástima me de cuenta Que me acostumbré ¡Rito! ¡Rito! ¡Como que te olvide! ¡Epa! ¡Como que no superé! ¡Arriba, arriba! ¡Rito! 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 Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasará Con salvas a la salva Con salva Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Y ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y esto dice, y si sueñas conmigo perdíme perdón, ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo perdíme perdón Sigue, 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 arriba, arriba, arriba Eres todo lo que anhelo y disinrica Lo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo congar, yo no conocí, me muero que te amé A mí eres la mejor de todos, para describirte las palabras solas Y la protagonista de mi nueva historia, la que es una amante y sus hermosas solas La que ya venía siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en tu placer Eres el mundo que el amor de mí, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, mejor de las horas, porque tienes la voz, te me enamora Y en otras palabras, la mejor de todas Y eres la mejor de todas, seguro Feliz cumpleaños, Mirna Feliz cumpleaños, Ailén López Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hasta aquí no más Era preferido decirlo al corazón Dice, 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 ¿cómo? Es que siento algunas cosas que no me gustan A través de detalles sabes de qué hablo Y porque eres así Porque eres así Porque eres así Traidora No te deseo más de corazón, lo digo Ahí me va a entrar ¡Epa! Dice que soy feliz, si no se ha cumplido ¡Campo, chinalo! Eso No sabes el beso de que me has producido Y Cuando al fin logro tener a los votadores Arriba, arriba, arriba Filman todo No te deseo más de que me sirvió Baila, baila, baila No mereces Ser segunda opción de nadie Así, así, así De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como lo que eres No pasa nada Aquí no es un pedido No se muere Me vas a olvidar Te vas a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Me suena de todo Y Te voy a colgar Gracias La que vende el peladito De calle 16 Llega el sábado Y seguro Yo me alejo Imposible resistir No lo quiero Soy capaz De dejar todo abandonado Por un rato De parrenes Y me muero Cada vez que me doy No me quiero ni perder No me doy Tanta barrera No me sé Cada vez que me doy No me quiero ni perder No me gusta Hasta ver el amanecer Otra vez Otra vez La culpa de esta bola Tu bolquino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido Negro y parrandero Aéa Negrito Perrero Aéa Parrandero Parrandero Aéa Negrito Perrero Aéa Parrandero Parrandero De la mano de Juicy Sosan Producciones Artíficas De la mano de Juicy Sosan Para todos ustedes Como tu brujas es un milagro La que vende y la que toma el peladito Como tu brujas es un milagro Como, 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 con tonté, tonté, cuando me vas a dar el cine que estoy esperando Baila, 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 como, como quieres, donde, donde puedas, cuando, siempre un hijo, baila, 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 cuando, muy curtido, luego de hacer besos, donde quedé esperando, tu boca de fuego, y dime para cuando. Dicen, como, donde, cuando, me vas a dar ese que te estoy esperando, como, donde, cuando, me vas a dar ese que te estoy esperando. Tiene la primera poca pluma, con кусos. La primera coche, Jessica. La Sesca. El canchero yo sigo parado Y se mueve el piso Se me mueve, se me mueve Se me mueve, se me mueve Se me mueve, se me mueve La hija del Jorge Se me mueve No era coche La roca toda la sábana, coche Rompe sábana, coche y salsa Cuando estoy alegre yo me tomo unos gramitos De la recuadra Cuando estoy alegre yo me tomo unos gramitos Con juguito sosa Cuando estoy alegre yo me tomo unos gramitos Y voy para otro lado Y la tráfico es real Y voy para otro lado ¿Cómo dice? La hija del Jorge Y la tráfico es real Y la tráfico es real Y se mueve, se me mueve Se me 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 mueve, se me mueve Gracias a todos Gracias por el aguante Gracias por disfrutar juntos de esta fiesta los bailarines Gracias complejo la amistad Que Dios los bendiga un montón a todos Será hasta la próxima Feliz día del trabajador Gracias a todos Chao Gracias Muchísimas gracias Hacemos una más Hacemos una más Y una más Gracias a la familia Gomez Delgado Muchísimas gracias Nosotros nos vamos a despedir de la siguiente manera Gracias a todos Palmas arriba Todo el mundo haciendo palmas Las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba, 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 arriba Como decíamos antes, lo decimos hoy Porque no hay cumbia que se parezca a la mía Esto es cumbia Milagrosa Quizás no sepa mal de corazón Quizás no sepa mal de corazón Cumbia de la buena Un día de la buena Esto es cumbia que se parezca a la mía Esto es cumbia que se parezca a la mía Esto es cumbia que se parezca a la mía Donde errores convirtió Baila, 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 baila Agrupación, milagros, sonando el pivo Bueno Con sabor y sabor y sabor Y hora y hora Mi guita Rita Esta canción Para todos los bailarines Con mucho cariño Esto dice Siempre hay que hacer un cambio No puedo andar así Y me dispara al mar Me entiendo no perdonar Y cuando quedaré abandonar Ya no te perezo amor Ya me di la cuenta Ahora no me quiso al corazón Ya no te perezo amor Ya me di la cuenta Una cerveza más Ahora no me quiso al corazón No me quiso al corazón Ya no te perezo amor Ya no te perezo amor Ya no te perezo amor Sigo queriendo Solo a ti amor Y aunque mucho es que paso Ajá Y la vida nos cambió Jessica Sigue vivo el sentimiento Dice 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 How to Dance Que hay parte de toda la banda Agrupación Milagros Dice Dice communications omega Dice 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 Con sus agonías Yo cantando Perdón si no me sueña Yo sé que merecías más Amores como tú Oíste Son los que viven tú Una vez Solamente me queda abrazando Que fui por su vida Que agonía Amor, amor, amor Baila, cumbia de la buena Complejo y la glamiza Para Sol Hasta ayer Yo vivía Una tonelada Rígida Es paz Con mis ojos cerrados Llegué Mi verdad La suegra ahí Ahí vamos Y así descarté mi pasión Una de mil quinto rincón Está levantando Y aquí estoy Aquí estoy Y vuelvo en el amor que se nos ve Listo para amarte otra vez Y estoy adicto a tu piel Adicto a tu piel Después de aquella noche Adicto a tu piel Adicto a tu piel Gracias Gracias Adicto a tu piel Después de aquella noche Adicto a tu piel Amor De la mano de Cuchi Sosa Producciones Artísticas Agrupación Milagros Desde General Pinedo Para todo el mundo Gracias a todos Complejo la amistad Gracias Chao 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 Me perdí Por el mundo Buscar Solte hacia Mi ser No es de mí Era solo tu amor Que faltó Yo quiero hacerte el amor Y redarme en tus brazos de fuego Un beso a beso Me enciende de fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Amor, amor, amor Listo para amarte otra vez Otra vez Y estoy adicto a tu piel Algo de la piel Río Mi error Fue una persona que viene de ti Pa' que te exigues Y ya no me acostumbré Y aquí estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Si tu piel Ahora con Javier Gracias Chao Chao Menos vamos a comprar pila Se nos va la tráfico Chichi A tu labio Gracias a todos Que Dios los bendiga un montón a todos Gracias Los aplausos son para ustedes Gracias 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 por ver el video.